Continuamos con el cerrar ciclos ante la Navidad y el signo de Leo Leo es uno de los signos que debe cerrar ciclos poderosamente Esto es, la Navidad representa un cambio total Le cambia la vida a la Virgen María y a San José, obviamente, ese niño que llega Pero cambia la vida de la humanidad La Navidad es tan poderosa que en Occidente se habla de antes de Cristo y después de Cristo De manera que nos ha cambiado la vida a todos Reconciliándolos con el planeta, la naturaleza y también nuestra vida espiritual Ese es el objeto, en el fondo, de ser una persona religiosa, querido Leo Ábrete una nueva vida, lanza a volar las aves de la nueva vida Saca tus alas espirituales y reconcíliate con una vida nueva Cerrando también tus ciclos Para ustedes tengo a una Virgen que está con los dos niños Esta es una pintura del Renacimiento Y allí están la vieja y la nueva generación Porque Juan el Bautista era el primo mayor de Jesús Esta es una Virgen que tiene al niño, pero también a Juan Bautista Que todos sabemos murió por su fe Así que querido Leo, que tu camino espiritual abra nuevas puertas para ti Y también abra la valentía del corazón de cerrar los ciclos que ya deben ser cerrados